hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero vení por acá vamos a realizar lo que sería esta mini quest ya casi culminando nos quedaría entonces cuatro para culminar y por acá tendríamos esta de hoppe spear will sería el caso no bien y bueno para esto lo que vamos a necesitar es lo siguiente dice que bastante corta una mini quest pero es master vamos a necesitar en temas de quest tener resuelto ya land of the goblins desde el traducir 1 fatal 2 y también un 50 en prayer además también combat superior a 90 porque vamos a batallar sin armas sin armaduras entonces bueno pero no se complique en la misma batalla que hicimos en land of the goblins igual todo igual solo que sin armas eso es todo así que bueno vamos a repetirlo y ya ahora de los de los ítems que vamos a necesitar sería este godspeak amulet necesitamos también tener por acá el ring of visibility vamos a llevarnos un skill necklace una dream staff algún teleport para llegar hacia los fire ring una poción de combat yo llevo este super combat bien comida suficiente fíjese no llevo nada por acá y nos vamos a llevar un goblin potion por si no lo saben usar no lo saben nada no lo recuerdan pues les voy a explicar cómo lo vamos a hacer tenemos por acá una totflex potion excelente y vamos a usar un skill necklace para irnos hacia lo que es la crafting guild bien vamos a cerrar por acá vamos hacia el norte aquí llegamos donde está el mago y aquí en la parte de afuera si no lo recuerdan vamos a conseguir este el farmaco berry y lo vamos a combinar damos use con el totflex y ya eso es todo tendríamos el goblin potion igual como si es una quest y ya con eso estamos listos ahora vamos a usar de nuevo y nos vamos para la fishing guild ok aquí vamos a entrar a la cueva bien nos vamos diagonal tal cual como en la cuesta hacia el noroeste ok seguimos avanzando y llegamos por acá donde están los guardias bueno ya sabemos aquí la opción el proceso sería una dosis escogemos el personaje que deseen se transforma y le damos pasar ok vamos a seguir hacia el norte vamos a pasar aquí la puerta bien al pasar seguimos al centro y por acá vamos a conseguirnos a un como un fantasma pero fíjense no lo podemos ver entonces debemos equipar el ghost peak amulet y el ring of visibility y ya estaremos listos bien por acá entonces vamos a hablar con él vamos a pasarle al diálogo le damos la opción por acá la opción 1 opción 1 opción 1 de nuevo opción 1 opción 1 bien y ya estaríamos listo y listo ya estamos con esto resuelto ahora ya lo saben de la misma manera simplemente golpear por acá despertamos el personaje la primera opción y aquí es batallar primero nivel 32 no creo que presente un problema aquí nos atacan con melee con rango con magia por ejemplo este con melee nada más este con rango los demás con magia el último de las tres formas y además suelta unos súbditos pero sin complicarnos vamos a darle una opción a un player y ya si por alguna razón le sacan la kill a ustedes bien por acá suelta un bond vamos a tomarlo si por alguna razón le sacan una kill a ustedes simplemente es volver eso es todo el segundo bien tomamos aquí el bond continuamos por acá sencillo golpea ya un poco más fuerte así que este es el tercero como les digo protección podemos usar melee para todos todos atacan a melee bien este me está atacando range bien ya casi ya poco sacamos la kill de la misma manera recogemos los huesos ok vamos al siguiente el número 4 bien recargamos el hueso recargamos todo para estar listo para la siguiente batalla muy bien ahora sí vamos con el último el número 5 y este puede que la complica más pero nos enfocamos en él y simplemente esperamos ahí ustedes deciden si quieren hacer los cambios en prayer si le hacen los movimientos de las manos como que va a abrazar es magia así es un golpe de melee y cuando saca el arco de range como prefieran hacer los cambios si desean y si no simplemente esperan sacar la kill ya los súbditos nada más los ignoramos simplemente nos enfocamos en el principal y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!